Ok, ahora estamos listos, vamos a arrancar y vamos a estar bien atentos al tiempo, vamos a tener bastantes elementos moviendo, pero es buena esta segunda parte de la reunión. Ok, perfecto, pues mi experiencia con Dios, estoy bien feliz que cada uno pueda recordar esos aspectos de ser cristiano, porque ahora esos aspectos se ponen en práctica, ¿verdad? No es suficiente saber esas cosas, pero como uno, por ejemplo, tú me puedes decir tantas cosas de la Trinidad, de la Deidad de Dios, pero eso no es conocer a Dios, ¿verdad? Eso es conocer de Dios. Por ejemplo, yo no conozco a LeBron James, yo conozco de LeBron James, yo no conozco a Donald Trump, yo conozco de Donald Trump. Hay una gran diferencia entre saber a alguien y saber de alguien. Hay cosas que uno puede buscar fácilmente por internet sobre cualquier persona, pero cosas como recuerdos de su niñez y cosas así, uno no puede encontrar esas cosas por internet de personas, ¿verdad? Esas son cosas que solo vienen de una relación personal. Vamos a ver hoy en día cómo, exacto, exacto. Vamos a ver una forma personal cómo podemos conocer Dios, no conocer de Dios sencillamente, pero conocer Dios el mismo. Pues vamos a entrar aquí. Las segundas, yo lo estoy llevando semanas porque técnicamente son diferentes cursos, pero espero que ustedes entiendan esa parte. Ok, semana dos. Dios siempre está obrando. Perfecto. ¿Dónde se lo tengo aquí? Ok, perfecto. Y después voy a pasar los papeles. Cuando usted ve aquí que dice página 8, esto va a ser las del libro. No está incluido en este libro, pero va a estar incluido en el material que le voy a dar al fin de la clase. Y eso es parte del libro de mi experiencia con Dios. Pues mi experiencia con Dios es un libro físico, pero vamos a, yo voy a condensarlo en una parte más corta para estas clases. Porque obvio no podemos estar leyendo páginas de clases. Ok, perfecto. La introducción. Primero que todo, quiero ver si alguien quiere leer esta primera parte. Bueno, no, ¿sabe qué? Disculpa, yo creo que, aunque me encantaría hacerlo así para que participo más, vamos a hacerlo mejor después, porque ya estoy recordando ahorita que los que están viendo la transmisión o los que están en Zoom, si se aleja mucho del micrófono, no recoge. Voy a leer esta parte yo mismo, pero espero que ustedes puedan seguir conmigo, ¿ok? Ok, listos. ¿Alguna vez ha deseado usted conocer y hacer la voluntad de Dios? Aquellos que reciben a Jesús como Salvador y Señor se unen a su visión de reconciliar con Dios a un mundo perdido. Es Dios mismo quien le da a una persona el deseo de ser un servidor fiel. No obstante, Dios tiene preparado para su vida mucho, mucho más que simplemente el hacer algo para Él. Él quiere que usted experimente una relación muy íntima de amor con Él, una relación real y personal. Jesús dijo, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17, 3 El corazón de la vida eterna, que mencionó ahorita Jesús en ese versículo, y el corazón de este libro, es que usted conozca a Dios y conozca a Jesucristo, a quien Dios envió. El conocer a Dios no ocurre a través de un programa. Bueno, vamos a dar un segundito. Julio, ¿cómo estás? ¿Necesitan algo? ¿Listo, listo, listo, listo. Para que sepa Julio, si necesitan algo allá, el mouse y el keyboard están enfrente, para que de mano de usted puede controlarlo. No hay nadie más técnico. Sí, sí, sí. Yeah, everything is cool. Ok, perfecto. Ok, bueno, voy a leer esta parte de arriba, rapidito. Introducción, página 8. El corazón de la vida eterna, el corazón de este libro, es que usted conozca a Dios, que conozca a Jesucristo, a quien Dios envió. El conocer a Dios no ocurre a través de un programa, del estudio de un libro o de un método. El conocer a Dios se produce a través de la relación con una persona. Se trata de una íntima relación de amor con Dios. A través de esta relación, Dios nos revela quién es Él. Él nos revela sus propósitos y sus caminos. Y nos invita a usted y a mí a unirnos a Él precisamente ahí donde Él ya está actuando. Cuando obedecemos, Dios lleva a cabo a través de nosotros algo que únicamente Él puede realizar. Es así que llegamos a conocer a Dios de una manera más íntima al experimentar a Dios obrando a través de nosotros. Quiero ayudarles a llegar a esa clase de relación con Dios a través de la cual usted verdaderamente experimente la vida eterna en la medida más completa posible. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En inglés me encanta porque dice, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Está clarificando que hay una diferencia, ¿verdad? Que no solamente es vida más abundancia, que esas son dos cosas totalmente bien diferentes, ¿verdad? Hay gente que mueren pero nunca viven, como es el dicho, ¿verdad? Personas que pasan toda su vida y han hecho muchas cosas, pero realmente nunca han experimentado un amor real. Gente que han hecho grandes cosas, pero como yo creo que yo di el ejemplo la última vez, las personas más ricos en el mundo, los tres hombres más ricos en el mundo ahorita, todos están divorciados. Pues el dinero no le protege a uno de las cosas más difíciles. Uno puede tener todo en un aspecto y fallar totalmente en su vida privada. En la misma forma, nosotros no queremos sencillamente vivir, no queremos sobrevivir. Nosotros queremos, no sé qué es la palabra en español, thrive. Queremos no solamente sobrevivir, pero realmente disfrutar la vida, ¿verdad? Eso es la importancia y eso es por qué estamos haciendo todo esto. Porque uno puede no hacer estos estudios. Uno puede hacer, venir a la iglesia una vez a la semana, una vez al mes. Uno puede venir solo en la Navidad, cuando hay fiestas, en las temporadas. Cuando hay comida, hay personas que son así. Y tú sabes que, como hablamos la última vez, la salvación es por gracia, ¿verdad? No es merecido. Entiendo, pues, puedes ser honesto, tú puedes hacer eso si tú quieres realmente. Obvio, hay un punto donde uno va a cuestionar el corazón de esa persona, ¿verdad? Porque también hablamos que el fruto de una persona salvada, aunque es gratis el regalo, que nace de uno el hecho de sentir, de tratar de ayudar, de conocer más de Dios. Entiendes, que eso es algo natural, ¿verdad? Si yo te doy un regalo, la mejor forma de enseñarme que tú te gusta el regalo es por usarlo, ¿verdad? Si yo te regalo una camisa, ¿cómo me enseñas que te gustó la camisa? Exacto, usándola. Exacto, y así mismo nosotros, Dios nos dio una nueva vida. ¿Cómo es que vamos a recibir una nueva vida y no usar, no ocuparnos de eso, ¿verdad? Esa es la gran diferencia aquí, que el tipo de vida que Dios nos quiere dar es uno que el ladrón no puede tomar, ¿verdad? La Biblia es bien clara, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Satanás, bien claramente, los sueños que tú tienes, el plan que Dios tiene para tu vida, él quiere quitártelo, ¿verdad? Él quiere matar, él quiere destruir, pero las cosas que Dios te da, Satanás no puede tocar, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Lot, la Biblia. Ustedes se recuerdan de Lot, era el hombre que Dios permitió que Satanás le hiciera tantas cosas a su vida, ¿verdad? Y él permitió que Satanás matara a sus hijos, que perdiera todas sus riquezas y hasta que se hiciera enfermo. Pero Dios le dijo una cosa que no pudo hacer, que Satanás no pudo hacer a Lot, que era tocar su cuerpo, ¿verdad? Y más que eso, después que no pudo dejarlo que falleciera. Sí, exacto, que no lo puede permitir que falleciera, ¿verdad? Porque eso es el alma y eso es intocable. Nadie puede tocar eso más que Dios. Pues vemos aquí que Satanás puede tratar de agarrarlos en toda otra forma, pero hay una cosa que no puede tocar. Y esa es la vida que Dios nos da, que es nuestra alma. Es una salvación que tenemos, que es separado de todos los restos que recibimos. Ok, siguiendo un poquito adelante. Quisiera usted experimentar la vida en toda su plenitud. Puede hacerlo si está dispuesto a responder a la invitación de Dios a mantener una íntima relación de amor con Él. ¿Está buscando algo más en su experiencia con Dios? Quizás su experiencia cristiana sea un tanto frustrante porque sabe que Dios tiene para usted una vida mucho más abundante que la que ha experimentado hasta ahora. O probablemente usted esté anhelando de todo corazón las directrices de Dios para su vida y ministerio. Tal vez estará experimentando una tragedia o desconcertado o desconcertado frente a la realidad de una vida deshecha. Quizás usted no sabe qué hacer. Cualesquiera que sean sus circunstancias actuales, mi oración sincera es que de algún modo, al leer esas páginas, usted puede hacer tales cosas. Serían estas. Oír cuando Dios... Es decir, esto es el propósito de este curso. Primero es oír cuando Dios les habla. Identificar con claridad el obrar de Dios en su vida. Creer que Él es y hace todo lo que promete. Ajustar sus creencias, carácter y conducta a Él y a sus caminos. Distinguir aquella dirección que Él está dando a su vida y lo que Él quiere hacer a través de usted. Saber con toda claridad lo que usted debe hacer en respuesta al obrar de Él en su vida. Y últimamente, experimentar cómo Dios está haciendo a través de usted lo que solamente Él puede hacer. Pues ahora esos mismos puntos los quiero dar de reversa y llevarlos a ustedes también y los que están ahorita por Zoom. En tu relación con Dios, ¿cuáles de estas cosas resuenan más con tus deseos de crecer durante este curso? Pues esas mismas preguntas los cambié un poquito para que sean cosas que uno quiere hacer, que uno quiere y que sean para uno mismo. Pues voy a leerlas de nuevo y les voy a preguntar a ustedes después esa misma pregunta. ¿Cuáles de estas cosas resuenan más contigo? ¿Cuáles de estas sientas más en tu corazón al hacer este curso? La primera era, quiero oír cuando Dios me habla. Quiero, y hasta más lo decimos juntos, yo creo que es bueno que lo decimos a estas juntas, porque todo esto debe ser deseado de nosotros. Primero, vamos a leerlos juntos. Quiero oír cuando Dios me habla. Quiero identificar con claridad el obrar de Dios en vida. Quiero creer que Él es y hace todo lo que me promete. Quiero ajustar mis creencias, carácter y conducta a Él y sus mundos. Quiero distinguir aquella dirección que Él está dando a mi vida y lo que Él quiere hacer a través de mí. Quiero saber con toda claridad lo que debo hacer en respuesta a lograr de Él en mi vida. Quiero experimentar como Dios está haciendo a través de mí lo que solamente Él puede hacer. Perfecto, pues entre todas estas cosas, hay algo aquí que resuena contigo, que tú dices, wow, yo realmente, yo quiero eso, yo quiero eso. Estoy curioso si ustedes están dispuestos a compartir. ¿Quiero oír cuando Dios me hable? Perfecto, perfecto, es cierto. ¿Y tú sabes qué? Porque a veces uno no sabe si está oyendo de Dios o que el vecino dejó el televisor encendido. Entonces uno nunca sabe. Y es cierto, es importante, ¿verdad? Uno quiere oír la voz de Dios. O a veces uno dice, Dios, dame una señal. Y pasa un pájaro. Y tú dices, ahí está la señal. Uno no sabe realmente. Es importante, ¿verdad? Que uno puede discernir lo que Dios quiere. ¿Alguien más? Perfecto. Ok. ¿Quién comentó aquí? Beverly. Quiero distinguir aquella dirección que él está dando a mi vida y lo que él quiere hacer a través de mí. Ok, perfecto, perfecto. Celia, no sé si querías comentar una que conecta contigo. Sí. Ok. Quiero experimentar cómo Dios está haciendo a través de mí lo que solamente él puede hacer. Perfecto, perfecto. Ok, bueno. Sí, es tan importante esto, ¿verdad? Me recuerdo de, el título me gusta también porque, ¿ustedes se recuerdan de esa película, The Notebook? Es una película como de romance. Es una escena bien clave que el muchacho no entiende lo que la muchacha quiere. Y él dice de nuevo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y ella dice, es que no es tan sencillo. ¿Pero qué quieres? A veces la pregunta, uno se frustra porque uno no da respuesta a una pregunta tan sencilla. ¿Qué quieres? Nosotros como cristianos debemos de, a veces Dios es así con nosotros. Nosotros oramos a Dios por una cosa y hacemos otra cosa. A veces nosotros le decimos a Dios que queremos mejores oportunidades, pero nosotros también le pedimos a Dios que nos quita las cargas. Pues Dios está como, ¿qué quieres? ¿Entiendes? Que nosotros a veces le damos señales confundidos a Dios. Y es importante para nosotros de estar seguros de lo que nosotros queremos. Es algo tan sencillo, pero nosotros como cristianos debemos siempre anhelar, querer mejorar en todos estos aspectos. Pero hay unas que nosotros sabemos que nos hace falta mucho. Yo voy a decir que yo personalmente, yo digo que sí sería, quiero creer que él es y hace todo lo que me promete. A veces ya tengo las promesas de Dios y ya sé lo que Dios quiere que hago. Pero a veces en el camino es difícil a saber. A veces uno le viene la duda en el momento y uno dice, bueno, seguramente esto es lo que Dios quiere para mí. Entienda que es tan importante que nosotros estemos seguros de lo que queremos. Bueno, siguiendo un poquito más adelante. Estas no son cosas que yo o este libro podamos hacer por usted. Solamente Dios puede hacerlas en su vida. Yo trataré de servirle de guía, animarle y actuar como catalizador, uno que colabora para que se produzca una acción, una reacción en su caminar hacia una relación más profunda con Dios. Pues vemos aquí en una foto, en esta foto, esa maquinita que está ahí en la mano izquierda es un catalizador, que es lo que en el carro le da la ignición. ¿La qué? Iniciación para que causa la chispa que enciende el carro, que permite que puede usar la gasolina, que lo puede convertir en energía. Pues lo que está diciendo el autor del libro es que nosotros solamente estamos dándole fuego a lo que Dios ya tiene en su vida. Por eso es tan importante el tema de estas siete realidades y por qué es tan importante esta primera, que es la obra de Dios. Pues nosotros vimos esto en la última clase. Esto va a ser bien clave en todas las clases, pero es bien básico, bien sencillo, ¿verdad? La obra de Dios, yo creo que la tenemos aquí de nuevo. Sí, perfecto. La primera es esta. Dios siempre está obrando alrededor de usted. Número dos, Dios busca una relación de amor continua, real y personal con usted. Número tres, Dios le invita a unirse a él en su obra. Número cuatro, Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia para revelar su persona, sus propósitos y sus caminos. Después vemos las siete realidades. Número cinco, la invitación que Dios le hace para trabajar con él siempre le lleva a una crisis de convicciones que demanda fe y acción. Y el número seis, necesita realizar ajustes importantes en su vida para poder unirse a Dios en lo que él está haciendo. Y últimamente, número siete, llega a conocer a Dios por experiencia a medida que lo obedece y que él lleva a cabo su obra a través de usted. Pues regresando a esta foto, vemos lo que significa todas las siete realidades. Esto es un proceso, un orden de cosas, ¿verdad? La primera cosa es que Dios siempre está obrando alrededor de usted. La segunda, que él busca, él desea una relación con nosotros. ¿Y por qué desea una relación con nosotros? Él nos da una invitación a caminar con él. Y cuando recibimos esa invitación de Dios, Dios habla. Pero cuando Dios habla a nosotros, muchas veces nos va a causar una crisis de fe que va a requerir ajustes en nuestra vida. Y al hacer esos ajustes en obediencia, vamos a empezar a experimentar a Dios. Pues eso, ahora vamos a entrar a la persona clave de toda esta enseñanza, que vamos a enfocarnos bastante en un personaje, Moisés en particular. El ejemplo de Moisés y hasta más el libro, como digo, voy a compartirle después el mero libro. Pero la imagen clave es de Moisés aquí con el árbol en fuego. Pero siguiendo con este punto, vamos a ver por qué el ejemplo de Moisés es tan importante. El llamado de Moisés y su ministerio son buenos ejemplos de la manera en que Dios trabajó con los personajes de la Biblia. La etapa temprana de su vida y su llamada al ministerio se relatan en los capítulos 2, 3 y 4 de Éxodo. Quizás usted quiera leer esos capítulos como un trasfondo para lo que discutiremos a continuación. Hay otros pasajes que nos ayudan a ver la manera en que Moisés llegó a conocer y hacer la voluntad de Dios. La experiencia de Moisés en la zarza ardiente ilustra estas realidades. He tomado dicha experiencia a fin de brindarle a usted una ilustración de la manera en que Dios trabajó con Moisés. Consideremos esas realidades y veamos cómo Moisés experimentó cada una de ellas en particular. Pues vamos a entrar ahora al primer de las siete realidades. A todo este punto finalmente hemos llegado a la primera de las siete realidades. Imagínate todo lo que necesitamos antes. Bueno, el punto es la primera realidad. Dios siempre está obrando alrededor de usted. Usé esta foto por el ejemplo porque uno se da cuenta que esta casa crearon una casa alrededor del arte. Ellos decidieron, no sé si es porque la persona ama al medio ambiente o tuvieron esta idea fantasiosa, pero ellos decidieron que no iban a cortar el árbol, que iban a involucrarlo en la decoración y el plan de la casa. Es bonito a la misma vez. No sé si cuando llueve ahí se va a embarrar. Vamos a tener bastante animalitos que vienen ahí. Quizás pájaros, no sé. No sé si a ustedes les gustaría una casa así. Edu, sí. Stephanie, no. Así como llegas al segundo piso, no tienes que montarse. Oh, my gosh. Pero bueno, es el primero. Perfecto. Pues Dios siempre está obrando alrededor de usted. La otra foto alternativa que quería usar era de la casita de Up. Ustedes saben, en el inicio de la película, que la casita chiquita, pero todos los edificios son grandes alrededor. Hay bastante construcción. Esa es la foto alternativa que quería usar. Yeah. But let's see. So la primera realidad es involucra esto. Dios no creó el mundo y luego lo abandonó para que funcionaría sola. Él ha estado integrado activamente a través de toda la historia. Es más, él está dirigiendo la historia. A causa del pecado, la humanidad quedó fuera de una relación correcta con Dios. Pero él está obrando en su mundo para restaurar esa relación, redimiendo a aquellos que están lejos de él. Y ustedes se recuerdan estas dos imágenes que lo compartí en la última. Sí. Exacto, 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 exacto. Que hablamos del plan de Adán y Eva conectó con la historia, con la venida y el sacrificio de Jesús. Vimos que el Espíritu Santo, que Jesús, todos aparecen en el libro de Génesis y la promesa de Dios está hasta al inicio y se cumple con Jesucristo. Pues vemos que Dios no, en todo ese tiempo, no es que Dios tomó una vacación que dejó al mundo a sus propias acciones y que él lo dejó solo. No, Dios siempre ha estado trabajando en el mundo. Es su propósito. El Padre está obrando a través de Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Por alguna razón, Dios ha elegido hacer su obra a través de su pueblo. Al obrar para llevar a cabo su misión, él está tratando de integrar a las personas en la corriente de su actividad. Pues vemos que siempre hay una conexión, ¿verdad? Que lo que Jesús estableció, la iglesia que él estableció más que dos mil años atrás, estamos hoy mismo hablando de Jesús y estudiándolo hoy mismo. Imagínate eso, ¿verdad? Que tantas generaciones que pasan. ¿Cómo es que doce hombres en Israel dos mil años atrás se relatan a nosotros aquí de Honduras? ¿De dónde era? De Panamá, de Venezuela, no sé qué más tenemos aquí en la, bueno, de Colombia, yo sé, Beverly, ¿de dónde eres? Nicaragua. Nicaragua, perfecto. Bueno, vecinos también. Pero vemos que todos nosotros de diferentes países también nos unimos. Y yo creo que eso es bien similar a lo que pasó con los discípulos, ¿verdad? Los doce discípulos eran hombres de diferentes partes de esa tierra. Todos con diferentes oficios, los diferentes estilos de vida. Y vemos que Dios tiene esta forma de unir personas de todo diferente fondos para una obra. Pues vemos la obra de Dios siguiendo hoy en día con la iglesia moderna. Y bueno, ahora de nuevo entrando a por qué Moisés es la persona clave para esta enseñanza. Bueno, Dios ya estaba obrando en la circunstancia de Moisés cuando se presentó a él en la salsa ardiente. Dios tenía un propósito y lo estaba llevando a cabo en el mundo de Moisés. Aún cuando Moisés era un exiliado en el desierto, tenía un lugar exacto en el programa de Dios. En el momento preciso del cronógrafo perfecto de Dios en el centro mismo de su voluntad. Pero, pues, si ustedes ya saben la historia de Moisés, saben que él como bebé, los padres para que no lo mataran, porque estaban matando el primer nacido de cada familia, lo pusieron ahí en el básquet, no sé cómo llaman en español, la canasta, sí, sí, sí. Y por la fortuna de Dios, uno puede decir, ah, bueno, por fortuna lo encontraron, pero era la obra de Dios que las hijas del faraón lo encontraron y ellas lo querieron tanto. Imagínate, uno encuentra un bebé, uno sabe que gente se va a enamorar de ese bebé. Y por causa de eso, eso termina siendo que él tiene una posición alta entre los egipcios, aunque él es judío, aunque él es parte de los israelitas, y termina siendo que él, al defender uno de los israelitas, él comete el asesino tratando de defenderlo. Y al ser exiliado, él se encuentra entre otro pueblo, y ahí es donde se encuentra él con la zarza ardiente. Pues vemos que Dios tenía un plan entre toda su vida, que no son varios eventos que pasan separados, todos están conectados al propósito de Dios. Imagínate eso, que hasta el momento que Dios se presentó a Moisés, él no sabía que todo esto era parte del plan de Dios. Imagínate, en el desierto, ¿qué pensaba él? Qué malo mi vida, qué horrible mi vida. Mis padres me tiraron del agua, mi pueblo, mis personas están tratadas tan malo, yo no pude hacer nada, y hasta maté a un hombre, y ahora estoy exiliado, y estoy en el desierto, estoy perdido. En todo ese tiempo, él no pensó que Dios estaba usando todo eso para el propósito de él, hasta que se encontró con la zarza ardiente. Y él entendió, cuando Dios habló con él, que era parte del plan de Dios. Eso nos pasa a nosotros mucho, no entendemos que Dios estaba obrando, hasta que ya estamos viendo todas las piezas juntos. Pero yo les quiero decir con certeza que tu vida es material crudo, que Dios usa con presión, con calor, para hacer algo, ¿verdad? Tú ves, cuando tú ves, si yo te digo a ti, agarra un huevo crudo, mételo en la boca, agarra un poco de harina, mételo en la boca también, y un poquito de leche, y un poquito de mantequilla, y muévelo en la boca, y tú vas a decir, y cómelo así, tú vas a decir, eso es horrible, eso sabe muy malo. Pero agarra esos mismos ingredientes, mételo en un horno, ¿verdad? Por calor, por presión, ¿y qué causa eso? ¿Y qué causa eso? Eso causa pan, eso causa hasta cóspers y le echa dulce. Entiendes que hay una gran diferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos los elementos crudos en nuestra vida, y es Dios el que permite la presión en nuestra vida, de atraerla juntos para hacer algo nuevo que no pensamos que era posible. Pues vemos eso en la vida de Moisés. Años antes, Dios había dicho a Abraham que sus descendientes estarían bajo esclavitud, pero que él los libraría y les daría la tierra prometida. Dios estaba observando y esperando el momento adecuado para llevar a cabo sus propósitos para Israel. Llegó el momento en que, como dice la Biblia, los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos, del pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Pues vemos ahí, en el momento en que Dios estaba a punto de liberar a los hijos de Israel, el factor importante no era cuál sería la voluntad de Dios para Moisés. El factor importante era cuál sería la voluntad de Dios para Israel. Pues, ¿por qué es tan importante eso? Porque Dios estaba trabajando con Israel y él estaba preparando todo para incorporar a Moisés a la corriente de su actividad. El plan de Dios es de carácter universal y está usando individuos para llevarlo a cabo. Por el uso que Dios hace de su vida, él bendecirá a muchas personas. Pues esta clave es bien importante, ¿verdad? Y lo dijo bien claro el verso anterior, ¿verdad? La diapositiva anterior, que no es que Moisés es una persona excepcional, ¿verdad? Él no es una persona excepcional. Hasta más, cuando Dios le llamó a Moisés, Moisés le dijo como cinco veces a Dios a escoger a alguien más. Él dijo, pero Dios, yo no soy bueno para hablar. ¿Cómo es que yo voy a librar a la persona de Egipto, hablar con el faraón? Pero Dios, yo tengo mucho miedo, yo no quiero hacerlo, yo no estoy listo, yo soy tartamudo. Entiendan, él dice, busca a alguien más, por favor, yo no quiero hacerlo. Imagínate, y con todo eso, Dios todavía lo escogió. Yo creo que Dios hizo eso para nosotros, porque a veces nosotros decimos no a las cosas y somos muy rápidos para decirle no a Dios. Y Dios, ¿cómo por qué es tan paciente? Él dice, mira, yo entiendo que tú tienes miedo, yo entiendo que no te sientas preparado. Pero, ¿qué le dice Dios a Moisés en ese momento? Moisés le dice, cuando hablo con el faraón, él va a decir, ¿quién eres tú? ¿En qué autoridad tú me vas a decir a librar a todas estas personas? Tú solo eres alguien, un israelita y yo soy el rey. Y Dios le dijo a él, dígale que el gran yo soy me envió. Entiendan que el punto no era qué grande o qué bueno o qué capaz era Moisés, ¿verdad? Eso no ha importado. Exacto, era la palabra que Dios iba a poner en la boca de Moisés. Era el poder atrás de él. Pues nosotros nunca debemos sentirnos como no somos suficientes para la obra de Dios, ¿verdad? Dios nos usa no por nuestras habilidades, pero por nuestra disposición. De eso hablamos la semana, la última, el último curso. Exacto, exacto, exacto. Y ustedes recuerdan ese, ese, ese dicho que Dios no llama al calificado, él califica al llamado. Pues siguiendo adelante un poquito más, vamos a leer junto un poquito una, una historia del autor. Que el autor es, es pastor en, en Canadá. Y él relata un poquito una de sus historias. En todo el libro él relata diferentes historias de sus experiencias. Claude V. King, uno de los autores del libro, relata esta historia. Mientras pastoreaba la Iglesia Bautista de la Fe en Saskatoon, comenzamos a sentir que Dios nos estaba encaminando a ministrar a los estudiantes de la universidad. Yo nunca había trabajado entre estudiantes. Nuestra iglesia tampoco lo había hecho. El Departamento de Ministerios Estudiantiles de nuestra denominación nos recomendó comenzar con estudios bíblicos en los dormitorios. Durante dos años intentamos comenzar un estudio bíblico en los dormitorios y no funcionó. Un domingo reuní a nuestros estudiantes y les dije, esta semana quiero que vayan a la universidad. Observen donde Dios está obrando y únanse a él. Me pidieron que les explicara de qué se trataba. Dios había puesto en mi corazón estos dos pasajes de las escrituras. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y la siguiente. Nadie puede venir a mí, Jesús, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Pasé a explicarles. Según estos pasajes, nadie va a buscar a Dios por propia iniciativa. Ninguno les pedirá ayuda en asuntos espirituales, a menos que Dios esté obrando en esa vida. Cuando ustedes observen que alguien está buscando a Dios o inquiriendo en temas espirituales, eso significa que Dios está obrando. Por ejemplo, cuando Jesús se movía a través de una multitud, siempre buscaba detectar dónde estaba obrando su Padre. La multitud no era el campo maduro para la ciega. El campo maduro para la ciega estaba entre la multitud. Y para los que no saben, la idea del campo y la ciega es decir que Dios no estaba, el plan no era que Jesús iba a trabajar con todas las multitudes que se acercaban. Él a veces se enfocaba en una o dos personas, en las multitudes, porque Él sanaba individualmente. Jesús no se levantó las manos a toda la multitud. Dice que todos sean sanos. Jesús nunca hizo eso en la Biblia. Él habló con cada persona individualmente. Lloró por ellos uno por uno. ¿Por qué? Porque Dios no funciona de esa forma. No es suficiente. Por ejemplo, en nuestra propia iglesia, así es también. Seamos honestos. Hay personas que están un poco dormilentes en su fe. También hay personas que no lo toman en serio. Y hay otros que sí lo toman en serio. Hay gente que estamos viendo que están aumentando en su fe, creciendo. Y esas personas uno se da cuenta bien fácilmente que Dios está obrando en su vida. ¿Y por qué es que Dios está obrando en la vida de esa persona? Y literalmente alguien que se sienta a la par de ellos puede ser que están alejándose más de Dios. Eso es porque sencillamente ellos no están dispuestos, ellos no están abiertos a permitir que Dios obra en su vida. Por ejemplo, cuando Jesús se movía a través de la multitud, sí, vamos a seguir adelante. En Jericó, Jesús vio a Saqueo trepado a un árbol. Jesús sabía que nadie podía buscarlo con tanto anhelo a menos que el Padre estuviera obrando en su corazón. De modo que Jesús se apartó de la multitud y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Es bien interesante esa historia. Básicamente, Saqueo, la Biblia dice, es un hombre bien cortito, es bien chiquito. En las multitudes de las personas se pierde. ¿Entiendes? Sería como si Farid estaría entre las multitudes de personas. Nadie lo va a ver. En Universal es cierto que cuando estuvimos entre las multitudes nos hizo que chicas, ¡Ey, Farid, dónde está! Exacto, exacto. Y la razón es, lo interesante es que eso más debe enseñar que supernatural Jesús es. Porque Jesús vio a Saqueo. Yo voy a decir que Jesús vio a Farid. No, que Jesús vio a Saqueo hasta cuando estaba en la multitud, aunque estaba escondido por todas las personas. Pero Jesús, aunque ya sabía que él estaba ahí, él esperó hasta que Saqueo se montara en el árbol. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Saqueo estaba ahí? Jesús sabía donde todas las personas estaban. ¿Entiendes? Él ya sabía. Hasta la Biblia dice que Jesús le mencionó a los discípulos que ellos estaban hablando de él cuando él ni estaba presente. Imagínate cuánto, cuán malo sería Jesús para tener chisme. Porque él te oye el chisme aunque estés a diez cuadros. Él lo oye desde allá. Entiendes que Jesús ya sabía quién era Saqueo, pero él no lo llamó a él hasta que él vio que Saqueo se montó, se metió al árbol para tratar de alcanzar a Jesús. ¿Qué vio Jesús? Él vio la disposición. Él vio que él quería estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que, y por eso es que Jesús lo permitió entrar a su casa. ¿Y qué sucedió? Aquella noche la salvación llegó a esa casa y a esa familia. Jesús siempre buscaba las señales del accionar del Padre y se unía a él. La salvación llegó como resultado de que Jesús unió su vida a la actividad de su Padre. De modo que les dije a nuestros estudiantes, si alguien comienza a consultarles sobre temas espirituales, dejen de lado cualquier otro plan que tengan. No sigan adelante con lo que pensaban hacer. Dedíquense a esa persona y descubren lo que Dios está haciendo en ella. Esa semana, nuestros estudiantes salieron para ver dónde Dios estaba trabajando entre los estudiantes para unirse a él. El miércoles, el miércoles, uno de las muchachas me dijo, Pastor, hoy una muchacha con quien he estado cursando ya dos años se acercó a mí al finalizar la clase y me dijo, algo me hace pensar que eres cristiana, necesito hablar contigo. Yo tenía una clase, pero recordé lo que usted había dicho y no asistí. Nos fuimos a conversar en la cafetería y ella me dijo, somos un grupo de 11 muchachos que estamos estudiando la Biblia en el dormitorio, pero ninguna de nosotros es cristiana. ¿Conoces a alguien que pueda guiarnos para estudiar la Biblia? Como resultado de ese contacto, iniciamos tres grupos de estudio bíblico en los dormitorios de las señoritas y otros dos en los de los varones. Durante casi dos años habíamos estado tratando de hacer algo para Dios y habíamos fracasado. Dedicamos tres días a descubrir donde Dios estaba orando y nos unimos a él. ¿Y qué diferentes fueron los resultados? En el transcurso de los años que surgieron, muchos estudiantes confiaron en Jesús como su Salvador y Señor. Muchos de ellos se entregaron por completo al ministerio. En la actualidad están sirviendo como pastores y misioneros en diferentes partes del mundo. ¿Ha oído últimamente a alguien que está buscando ayuda para iniciar un ministerio? Esté atento. Algo grande puede suceder. Qué interesante, ¿verdad? Él comenta que por dos años ellos intentaron detener la mentalidad que nosotros vamos a hacer algo y la gente se tiene que unir a nosotros. Pero por tres días, él dijo, mira, vamos a estar atentos a lo que Dios ya está haciendo. No vamos a buscar a las personas. Vamos a permitir que Dios llama a las personas y que nos acercan. Pues en ese momento Dios lo usó, ¿verdad? Porque es mucho más importante, como dije al inicio de la primera clase, la importancia de las razones por qué hacemos esto. No lo hagas por mí, no lo hagas por alguien más. Hacerlo porque tú quieres, porque tú quieres algo, porque te quieres acercar a Dios, porque quieres conocer más de Él. Tiene que venir de un deseo genuino. Y eso es la obra de Dios. Hasta el deseo, la Biblia dice, que el obrar como el querer obrar. Imagínate eso. Es decir que una persona en la calle jamás en su vida va a querer hacer las cosas de Dios, si no es que Dios pone ese deseo en su corazón. Pero a la misma vez, Dios va a poner ese deseo y esa persona tiene que hacer una decisión. Ellos saben lo que Dios está haciendo en su vida, pero me voy a unir a eso o voy a seguir en mi propio camino. Bueno, yo tengo dos hermanos en mi casa. Bueno, yo tengo dos hermanos y ellos no están en los caminos de Dios ahorita. Pero yo estoy viendo cómo Dios está obrando en sus vidas. Y la cuestión es, ¿cómo es que tres hermanos que son en la misma proximidad están en caminos tan diferentes? Bueno, es bien sencillo, ¿verdad? Es que unos permiten que obedecen la obra de Dios y los otros que deciden que no pueden o que no quieren hacer. Sea por el temor, sea por la pereza. Exacto. Que hay muchas razones porque uno puede decir, ah, bueno, yo no quiero creer en Dios. Puede ser por el enojo, porque han sido doloridos por la iglesia en el pasado. Entende que hay muchas razones por qué, pero vemos que la disposición de esas personas cuando alguien está dispuesto a hacer las cosas de Dios cambia todo. Me encanta ese ejemplo porque Kate tuvo que hacer esta muchacha para alcanzar a todo este grupo. Era un acto de audiencia que incluía no ir a clase. Pues, cuidado los que están en clase todavía porque van a decir, ah, bueno, perfecto. El señor me está diciendo que no te voy a ir a la escuela. Hasta más me recuerdo cuando yo era jovencito que como a los 13 años no iba a la iglesia porque yo estaba debatiendo con personas por internet sobre Dios. Sí, pero yo paré porque yo me di cuenta estas personas que no quieren creer a Dios no le importa cuánta evidencia le des, no importa cuántos argumentos le des. Si alguien no quiere hacer algo, no lo van a hacer. Pues yo me di cuenta que eso al fin del día no era un buen uso del tiempo. Pero vemos eso, ¿verdad? Que si alguien tiene que venir de un deseo genuino y Dios ve eso como Dios saqueo. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Dice Juan capítulo 5, pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo que ve que el padre hace. Siguiendo, todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues ese ese versículo es después que Jesús sana a alguien y los discípulos están sorprendidos. Esencialmente Jesús le dice a ellos, esto no es nada. Si ustedes creen que esto era algo, ustedes van a ver algo real, realmente increíble pronto y verán cosas mucho más grandes que esas. Esa es la promesa para nosotros. Muchos de nosotros ni hemos visto el poder de Dios en nuestra vida de la forma más poderosa posible. Mi papá me dice tantas historias de sus abuelos y las experiencias que ellos tenían con sirviendo a Dios y yo digo, wow, no es que Dios no es que Dios no movió como antes. La gente dice ¿dónde está Dios hoy en día moviendo? La cuestión no es eso. La cuestión es ¿dónde están los hombres y mujeres que están dispuestos a hacer lo que es necesario? ¿Verdad? En el pasado gente hicieron grandes cosas. La gente inventaron cosas. La gente crearon cosas. Hicieron muchas cosas bien increíbles. Pero la cosa es que hoy en día hay mucha comodidad. No queremos salir de nuestra área de confort para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué requiere la obediencia para servir a Dios? Requiere a veces abandonar lo que nosotros queremos hacer. Jesús, él mismo dice así, ¿verdad? Él dice que Dios siempre está obrando, pero para llegar a esa obra el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Oye, perfecto. Bueno, siguiendo un poquito más ya estamos casi terminando. Realidad 1, Dios está hablando siempre. Sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Ok, listos. Ok. Cuando quiero aprender a conocer y hacer la voluntad de Dios, siempre pienso en Jesús. No encuentro mejor modelo que Él. Aún cuando Jesús fue Dios, fue totalmente humano. En el transcurso de sus 33 años sobre la tierra, llevó a cabo con total perfección cada misión que Dios le encomendó. Jamás fracasó en hacer la voluntad de su padre. Nunca pecó. ¿Quién aquí puede decir que nunca han pecado? Nadie. Nadie. Hoy mismo. Quisiera usted saber cómo llegó Jesús a conocer y hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo describió este proceso en el pasaje de Juan 5 con que abrimos este capítulo. Pues aquí vemos esto y esto es para cerrar aquí. Dios está obrando en su mundo. Está obrando para llevar a cabo la redención del mundo a través de su Hijo Jesucristo. Jesús describió la manera en que él conocía y hacía la voluntad de su padre porque el padre amaba a su hijo le mostraba lo que estaba haciendo. Jesús observaba para ver donde el padre estaba obrando ya y se unía a él. Usted puede seguir el mismo patrón de conducta observando para ver donde Dios está obrando. cuando él se los manifieste únase a él en su trabajo. Es decir que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es como un tren. El tren viene el tiempo pasa la decisión es el que se mete al tren. Es la misma forma nosotros con la voluntad de Dios. Dios va a seguir obrando con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos la decisión. No vamos a unirnos a lo que ella está haciendo porque si no Dios lo va a hacer de todos modos. Vamos a buscar a otro. Si yo no... Exacto, exacto. Pero también porque Dios ama a su iglesia tanto que él siempre va a proveer a alguien. Entiendes que que por ejemplo el día de mañana si yo digo me voy y no sé primero que Dios que nada me pasa obvio pero lo que estoy diciendo es que si yo no si yo paro de servir totalmente si paro de ayudar con los niños si paro de ayudar en el discipulado en la música en el sonido en lo que sea con los jóvenes con los viernes si paro de hacer todas esas cosas Dios va a buscar a alguien y no estoy diciendo que es la excusa para parar de hacer las cosas pero saber que es un privilegio todo lo que nosotros hacemos porque esas cosas Dios no dice a nosotros mira lo hagas conmigo o sinmigo pero si quieres ver cosas increíbles en tu vida y tú quieres ver una transformación en tu mundo en tu familia en las oportunidades que tú tienes tienes que someterse al plan que yo estoy haciendo y es como es como nadar contra el corriente verdad la voluntad de Dios siempre nos está empujando en una dirección eso es lo que pasó con Pablo Dios le dijo a él esencialmente que es difícil cosa nadar contra el corriente es difícil tratar de ir contra la voluntad de Dios nosotros vamos a sufrir muchas veces en nuestra vida tratando de ir para arriba en un como se llama escalador escalador si tratamos de ir arriba a un escalador que va para abajo ¿cuándo vamos a llegar arriba? nunca vamos a llegar o puede llegar uno yo he visto gente que lo intentan y corren y corren y corren y actualmente alcanzan yo creo que al fin corrieron como 10 pisos para llegar hasta arriba y lo hicieron lo lograron ¿a qué uso? exacto y eso es lo que tenemos que recordar que hacer la obra de Dios es fácil ¿qué dijo Jesús? él dijo que mi yugo es fácil cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios está haciendo si va a sentirse doloroso en un momento va a sentir como estamos perdiendo oportunidades estamos perdiendo amistades estamos perdiendo varias cosas bueno a veces es posible también uno por la fe como digo con mis hermanos el momento que ellos pararon a la iglesia había una división entre nosotros había cosas que yo no ya no sentía como yo podía conectar con ellos en eso y eso es difícil yo sé que Dios va a obrar en ellos yo sé que Dios está trabajando en ellos hasta más mi hermano mayor me comentó que él estaba viendo las transmisiones de los domingos que bueno verdad que esas transmisiones estuvimos a punto de cerrarlos pero al solo dejarlos abiertos básicamente lo que hicimos en obediencia a Dios es como mira Dios haga lo que tú quieres con esto nosotros no vamos a asumir ah bueno hay tres personas tres pelones aquí no vamos a hacerlo porque solo tres personas ven a la vez bueno una persona es mi hermano esa persona vale bastante a mí entiende que uno tiene que pensarlo así verdad a veces la obra de Dios se puede mirar pequeño pero realmente es una grande cosa que él está haciendo siguiendo adelante un poquito más concéntrese concentre su atención en la llamada de Dios a una misión más que en sus dones espirituales sus deseos y habilidades personales o su capacidad y sus recursos una vez que usted entiende que se trata del llamado de Dios a una misión obedézcalo y él obrará para dar cumplimiento a sus propósitos a través de usted en este precioso en este en este preciso instante Dios está obrando en su vida y en todo lo que le rodea una de las mayores tragedias en medio del pueblo de Dios es que a la vez que anhelan profundamente experimentarlo lo están experimentando día tras día pero no saben cómo reconocerlo si esta es su experiencia cristiana personal ruego al Señor que este libro le ayude a descubrir maneras de identificar con claridad la actividad de Dios en su vida y a su alrededor oro porque el Señor le abra los ojos espirituales y ustedes puedan ver lo que él está haciendo el Espíritu Santo y la palabra de Dios le enseñarán y le ayudarán a saber dónde y cuándo Dios está obrando una vez que sepa dónde él está obrando usted puede hacer los ajustes que su vida necesita para unirse a él ahí donde él está trabajando pues con eso cerramos con una pregunta para terminar y la pregunta es esta ¿puede identificar momentos en que Dios estaba obrando a su alrededor y que usted lo sabía? es una pregunta para todos hay un momento en su vida donde estaba obrando a Dios quizás yo creo que está escrito un poquito diferente en que no sabías en el momento que Dios estaba obrando no sé si alguien quiere compartir yo ahorita por ejemplo mencioné eso de mi hermano que el momento yo pensé pero claro pensando de cosas más serias cosas como como cuando mi papá tuvo un infarto en ese momento nosotros estuvimos a punto de dejarnos de irnos de esta iglesia bueno yo no yo pero mis padres pero yo vi que cuando él tuvo esa situación que todos los hermanos vinieron a la casa a visitarlo todos vinieron al hospital y él realmente vio el amor de Dios vio el amor de los hermanos y eso le hizo un gran cambio pero más profundo en nuestras vidas ese infarto que él tuvo realmente cambió nuestra relación como hermanos con él que nosotros realmente aprendimos a apreciarlo mucho más y vivir cada día realmente algo especial con él pues a veces uno no entienda eso y Dios sobró eso para lo que está pasando ahorita con mi hermano mayor de alcanzarlo y aceptarlo más a Dios porque al buscar a tratar de estar más cerca de mi papá se está acercando también al Señor pues a veces vemos como algo difícil Dios lo puede usar también ¿también? ¿también? el primer para mí fue que yo nunca al principio conocí al Señor lo que recibe fue porque me acuerdo por parte de entonces me llevó por primera vez a la iglesia a una iglesia que se llama las acasias que de paso es una iglesia un poquito más grande que esta y a través de eso he cruzado las palabras he cruzado las acasias que son maravillosas como esta yo también por primera semana he ido a un buco los sábados allá este y yo creo que me contaba la historia del banjo de todo hasta que leí a leer eso no usted dice que por medio de ella sí porque ella a mí me explicaba me orientaba me guiaba en ese momento usted no sabía que yo estaba preparando para conocerlo a él exactamente bueno yo he visto la verdad que Dios ha obrado grandemente en mi vida a través de muchas cosas bueno ciertas cosas te lo voy a contar si no tendría que hablarles toda la noche bueno pues no sé creo que todos aquí saben que yo estaba en un proceso de diálisis en un proceso de diálisis por casi siete años estuve esperando un riñón y muchas veces pues yo siempre oraba al señor oraba al señor pero más sin embargo me había alejado mucho de la iglesia yo conocía el señor hace trece años en Honduras yo me yo me yo el cristianismo y conocía al señor en la iglesia reformada de la lima en San Pedro y mi esposo también en ese momento que pues yo estoy casada todavía pero pues cosas que saben siempre el enemigo está bien tengo ya dos años en que mi esposo nos separamos físicamente porque todavía no estamos divorciados pero a través de todas esas cosas pues he visto la mano de Dios obrando en mi vida en el sentido de que cuando estaba muy enferma estaba muchas veces muy enferma sobre todo porque cuando te separas de la persona con quien has vivido toda una vida son 25 años de casado y entras en ese proceso de separación entonces me sentí como frustrada sentí que en ese momento Dios no estaba no estaba obrando en mi vida pero más sin embargo si lo estaba haciendo y yo no me estaba dando cuenta porque a veces Dios permite cosas en tu vida para para te permite pasar procesos para conocerlo más a él o para permitirte que otras grandes cosas vengan a tu vida y una de esas cosas fue que yo vine a los pies de él nuevamente porque cuando nos pasó todo este proceso yo me alejé porque siempre uno culpa a veces que estás con el señor porque no soy mala persona y nos pasan esas cosas pero más sin embargo te das cuenta que a pesar de todo eso siempre Dios está está orando en tu vida y una de esas cosas fue traerme aquí él todo lo que hizo lo hizo con ese propósito que yo viniera a esta iglesia que conociera que me acercara a él que nos conociera a todos ustedes que viniera a los grupos de oración y recuerdo tener un testimonio muy que siempre nunca lo olvidaré que yo estaba estaba en siete años ya prácticamente iba para siete años de estar en una lista de espera de trasplante y yo nunca había dicho aquí en la iglesia que yo estaba que yo me hacía diálisis nadie sabía todo el mundo cuando se enteraron de eso la gente como yo jamás lo había dicho pero ese ese martes que vine a la oración el hermano Germán que me maneja el carro siempre él le dijo a la hermana Susana hermana Susana pobre pobre porque ella está ella se hace diálisis y está esperando un riñón hace siete años y recuerdo que eso fue un martes de esa semana fue un martes como doce y el martes de esa el viernes de esa misma semana yo vine el martes a la oración y oraron por mí y pues usted sabe yo sentí como algo que entró dentro de mi cuerpo que fue el Espíritu Santo y todo lo que los hermanos yo lloré lloré mucho y el viernes de esa misma semana el 16 me llamaron del hospital para decirme que me tenían un riñón a las doce de la noche oh my god si pues yo todavía no lo puedo creer y yo le decía a mi hija me dice mami me llamaron este se llamaron del hospital le dije pues me estaba llamando de un número pero no conozco y no contesto me estaba llamando de un número de Jack Smith y me dice ella mami le están llamando del hospital le digo ella no estaba en la casa estaba en casa y yo le dije no puede cerrarle y yo si te están llamando que inclusive habían llamado como yo no contestaba llamaron a mi esposo él estaba en Panamá él la llamó a ella o sea que el riñón era mío porque yo no contestaba él estaba en Panamá imagínate él en Panamá contestó y la llamó a ella y dijo a tu mamá están llamando del hospital y yo le dije a la verdad están a lo mejor quieren estafarnos no sé qué entonces no te pidieron ni dijeron mi hijo no voy para la calle cuando llamamos ella dijo sí tiene que traerla ya va a entrar por emergencia tenemos un riñón para ella y a partir de ese momento yo le dije wow o sea todo lo que me ha pasado pero sin embargo Dios está obrando en mi vida sí era mío ese riñón y pues gracias al Señor lo tengo ya hace 10 meses y pues ese es mi testimonio además de todo lo que he tenido desde que vine a esta iglesia desde que me acerqué del Señor que uno nunca debe separarse de él porque en este momento comprendí que cuando él permite cosas es porque va a traer cosas nuevas a tu vida o tienes que pasar por ese proceso pero como tú dices es cosas que quizás uno no va a entender todo lo que Dios está haciendo pero Dios te da esa oportunidad de ver en todas las situaciones en todo sí exacto y ese es el hecho como decía la humana porque ese yo me dije un periodo a veces no nos alejamos pero llegamos a ver que en medio en medio de mi vida yo sé que no se sabe yo tuve un suceso donde dos personas muy importantes para mí en extremo peligro y lastimosamente perdimos a una de esas personas y yo nunca me alejé de Dios recuerdo que todo el mundo se asustó cuando yo me alejé con el rejuicio y yo en la iglesia porque se me sentí como un fantasma porque todo el mundo me estaba yendo como no esperando que yo iba a estar ahí pero medio de todo yo me quejaba mucho y me quejaba mucho y estoy consciente de que no sí hasta que una persona de la iglesia me dijo y me abrió y lo sentí como Dios reprendiéndome a través de esta persona me dijo ¿cómo es posible que esté diciendo que yo no estaba o sea si a la vista está que yo estaba ahí ese día yo aprendí que a veces personalizamos todo y creemos que todo es malo y a veces por estarnos fijando en todo lo malo y en todo lo negativo no nos estamos dando cuenta que el Señor siempre está en la mano del Señor y aunque nos neguemos a verlo porque no bloqueamos nosotros bien entonces esa es la importancia de aprender a escuchar y a entender y a para uno porque la falta de conocimiento es la que provoca la falta de conocimiento es la que provoca no haya dudas no haya dudas de que de que de verdad podamos identificar a Dios eso es lo más importante por poder identificar donde había estado orando nuestra vida porque como tú dices a veces vemos muy muy corto plazo vemos la vemos la perspectiva como de aquí mismo y no vemos de lo lejos de que Dios está haciendo la misma que todo el mundo yo creo que lo utiliza de Dios y un niño el niño para que y la verdad que es una imagen pero tiene un significado y eso y el niño no quiere perderlo según entonces cuando yo yo ya había nacido tenía tal vez ok yo ya tenía dos dos años cuando mi hermanita mi primera hermanita había nacido se llamaba Elizabeth y tenía y ni siquiera llegó a un año creo y y mi papá mi papá no estaba 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 en Dios pero cuando había un partido de fútbol no estaba en la oración o sea estaba en los domingos pero no estaba en la oración no estaba nada más iba a jugar a fútbol y mi mamá siempre decía vamos vamos y él estaba como no y juega y mi hermanita resulta que que tenía como creo que era no sé si era una infección en la garganta pero tenía como algo en la garganta y mi papá estaba como o sea era era la su segunda hija y estaba como tengo que hacer algo y encontraron o sea hicieron como tratamientos con los doctores trataron de buscar otros y trataron de hacer todo lo que pudieron y él y él estaba como entonces de ahí en ese momento aún estábamos en Honduras y a Mimi que era la pastora de mi papá y de mi mamá él fue donde donde Mimi a que le ayudara y él estaba como todo lo que podemos hacer es orar entonces él estaba como súper o sea que los doctores ya decían que no podía hacer nada y y y de ahí murió pero para la gracia de Dios mi papá no lo tomó eso como como o ir a la iglesia y pues estar así no sé fortaleciendo Dios lo fortaleció y creo que ese era el propósito de mi hermanito mi papá se reconcilió porque no que se reconciliara pero que como una alerta de que estás como en el borde de de para cuántas personas nos pasa eso a muchas personas Dios siempre está hablando de nosotros a veces nosotros no queremos siempre nos siempre cuando nos pasa algo que no que no queremos que nos pase o siempre estamos pensando que porque a nosotros otros por qué pero realmente tenemos que pensar que o sea tenemos que preguntarnos que por qué nosotros para qué o por qué no a nosotros y bueno quería darle oportunidad también a los que se están en la transmisión si querían compartir de parte de esta pregunta oh Madeline que bueno que estés ustedes quieren compartir disculpa y no sé si el audio yo me recuerdo oyendo la la grabación de la última reunión y que los que son lejos a veces le cuesta un poquito oír pero pudieron oír los testimonios me avisa si yo bien oh perfecto perfecto bueno no sé si ustedes querían compartir también si se sienten cómodos obvio pero pero sí por ejemplo esa pregunta pueden identificar momentos en que Dios estaba orando en su alrededor y que no lo sabía disculpa que era un poquito mal escrito ahí pero pero sí me avisan si bueno bueno como digo está bien bueno y esa es la cosa al fin del día está bien lo vi todo en mute no tranquilo está bien yo soy yo soy lo mismo yo creo que si yo estaría por Zoom yo estaría lo mismo pero sí sí básicamente están bonitos los testimonios de todos aquí porque uno se da cuenta que que la la es bien fácil a uno a solo pensar de lo malo de las situaciones y no darse cuenta que que hasta eso Dios lo Dios lo usa y como como mencionó ahorita Isaac que que por parte de lo que pasó ahí que muchos en esta iglesia somos bendecidos y eso es lo que vimos con Moisés también Moisés se sintió como por qué me pasó tantas cosas malas en mi vida por qué experimenté literalmente soy un exilio en el desierto nadie me ama nadie me quiere mis padres me abandonaron pero en ese momento Dios lo vio a él y él dijo Dios dijo yo quiero usar a ti y él se dio cuenta que toda esa experiencia que Dios lo estaba formando Dios estaba preparándolo a él para algo bien único que nadie más pudo hacer pues es importante verdad que que demos cuenta de eso y la segunda parte de la pregunta que más que nada es discusión pero lo tengo aquí que es así se da cuenta también ahora de que en ciertas ocasiones Dios estaba obrando alrededor de usted y que en esos momentos no alcanzó a discernir que se trataba de la obra de Dios eso es bien clave también como mencioné eso ahorita del papá de Isaac que por medio de hermano Carlos también él predica muchas personas han aceptado al Señor por medio de tu papá y uno híjole si uno se pone a ver para atrás en el tiempo uno se da cuenta si tal persona no vino a este país si esta persona no conociera a esta persona la vida sería totalmente diferente si me pienso de por ejemplo algo tan sencillo como no sé como por ejemplo conocerles a ustedes que por medio de de y Dennis que ellos son por medio de Efraín que es por medio de el pastor Héctor que lo conocimos antes que hay tantas ruedas y uno dice wow por tal persona podemos tratar por tal persona con esta rueda vino para robarla y a veces seamos honestos también a veces Dios usa las cosas digamos uno se siente a veces en el tiempo como como nada está moviendo no hay cambios que están pasando en las vidas están caros exacto yo me recuerdo que yo recibí varias oportunidades de trabajar en downtown y era como trabajo como de 10 dólares la hora yo no tenía nada de trabajo era como 2018 o algo así yo no tenía nada de trabajo yo no ganaba nada del arte ni nada así y no me iba bueno yo trabajaba con mi papá a veces pero pero hasta en eso él no ganaba tanto para que me pudo pagar un salario entiendo él me dio para los frijoles como dice exacto exacto pero en ese caso yo recibí un trabajo recibí una entrevista por un trabajo en un hotel me lo dieron y todo pero me dijeron la única cosa es que vas a tener que trabajar los sábados y los domingos yo dije y en ese momento ese tiempo la reunión de los jóvenes era el sábado en la noche imagínate es un hotel obvio ya están medianoche todas las horas del día y yo decidí le dije al fin que no y ya me dieron el trabajo y todo me hicieron la entrevista me metieron el paywall y todo y el primer día yo dije realmente yo mejor decidí no me llamó el dueño enojado enojado el manager y yo le dije mira disculpa pero yo le expliqué antes que para mí es bien importante que tengo esos días libres porque esos son días que yo sirvo en mi iglesia no puedo faltar por eso y él tan enojado él no entendía no importaba imagínate eso y en ese momento obvio yo estoy como me sentía malo hasta más el muchacho que me sugirió a ese trabajo que era Josh él porque era un amigo de familia de Josh pues el manager el manager llamó a Josh enojado Josh me llamó a mí como bro ¿qué pasa? ¿por qué perdiste me hiciste ver malo? y yo le dije disculpa le expliqué por la iglesia y todo eso y bueno ¿qué pudo decir a ese punto? pero después no pero él dijo así pero él dice he said I don't know he was like I don't have a job I'm just kidding no no pero el punto es que en ese momento sí sentía como no sé si hice la decisión correcta hoy en día me doy cuenta era por 10 dólares la hora estoy bien y requirieran que te vestiera del todo que compraras saco y pelot para vestirse así sí exacto ahí me gasto todo lo que gano y después literalmente como un mes después en esa misma cuadra que me vino otra oportunidad de trabajo en como una es raro describo es un escape room el punto es que yo tenía un trabajo donde yo tengo que facilitar a personas como un fuego una experiencia que tienen básicamente como customer service pero el punto es que en ese trabajo también empecé el primer día me dijeron que sí tranquilo los sábados los domingos te abogas el tiempo todo cuando vino el primer esquedo también todos los sábados todos los domingos por el primer dos o tres meses y no y dicen bueno eventualmente lo vamos a cambiar y yo dije no disculpa voy a tener que ir me mandó mensaje ¿qué cosa? porque el dueño en ese caso él era bien feliz bien tranquilo con todo el mundo pero el mensaje que me mandó era tan enojado era él estaba no sé yo sé cómo enojar a personas pues a veces a veces si está enojando a las personas está haciendo lo bueno el punto es yo también para yo enojarte pero bueno el punto es esto que para terminar el punto es esto que en esa misma cuadra donde yo tuve esos dos trabajos donde yo le dije que yo no iba a trabajar el primer día el siguiente año yo estaba negativo todo 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 en el banco y era por necesidad yo tenía el era por por pagar la luz con comida con cosas mis tarjetas de crédito estaban en los negativos mil ochocientos el máximo de la tarjeta yo solo pagando lo suficiente para para día tras día exacto solo pagando los intereses yo estaba así como por un año y yo me sentía tan estancado yo digo señor qué voy a hacer no me sale nada de trabajo y la única cosa que yo pude seguir haciendo en esa temporada era dibujar porque a mí me gustaba y yo digo bueno eventualmente quizás un día me voy a salir de un trabajo haciendo eso y el siguiente año bueno yo sí pero el siguiente año en esa misma cuadra donde los dos trabajos me tuve que ir me fui de esos trabajos me ofrecieron un trabajo que esas dos eran como 10 horas la hora esta era 25 la hora y me ofrecieron todo en adelantado y tuve la oportunidad de trabajar en una película animada por mi primer trabajo con ellos haciendo arte y cosas así y yo estaba tan agradecido a Dios porque el primer pago que yo agarré yo sé que mucha gente dice apagar la tarjeta un poquito a poquito no yo pagué esa tarjeta a cero a cero a cero y yo digo yo no quiero saber nada de nada de nadie y me voy a salir de esto lo más rápido posible y después de ese punto Dios me siguió bendiciendo y gracias a Dios estoy trabajando bien tengo bastantes oportunidades y el punto es que ese acto de obediencia alcanzó mucho porque yo siempre hice a Dios una prioridad yo entendí que Dios estaba obrando cinco con mil si yo me pusiera a esos trabajos yo estaría en eso todavía estaría ganando 10, 11 dólares en un hotel no avanzando nada y no estaría en la iglesia no estaría sirviendo estaría más ocupado en eso eso no es vida hablamos al inicio de la diferencia entre la vida la vida en abundancia yo decidí una vida en abundancia pero a veces la vida en abundancia viene con un costo viene con sacrificio pero si uno decide yo voy a hacer lo necesario para tener lo que yo quiero no lo que alguien más quiere para mí yo voy a hacer lo que yo realmente quiero el deseo que Dios puso en mi corazón cuando uno se pone obediente a Dios en esa manera él va a proer eventualmente y uno se va a dar cuenta que todo lo que todo el fracaso que uno pasa Dios lo está usando para ver su gloria para ver su poder tenemos que entender eso y también entiende que en toda esa temporada también es el nacimiento de casa del rey que por medio de todo ese tiempo por mi obediencia a Dios había un momento donde casa del rey literalmente solo era yo Julio y Josh era un grupo de jóvenes y ya se iba después que el pastor Héctor se fue estuvimos a punto a dividirnos a ir a que cada uno vaya a su propio lugar pero exacto exacto pero el hecho que estuvimos fiel en la obra en ese tiempo le dio Julio la confianza y la habilidad de mantener ese grupo de jóvenes que eventualmente se hizo a casa del rey exacto que imagínate que ese acto de obediencia decirle no a unas oportunidades bendició a muchas otras personas es importante no pensemos que si nosotros no estamos entrando en la obra que Dios da y amada a nosotros hay personas que están faltando bendición a nosotros verdad si yo nunca decidiera ser maestro de los niños o algo así yo no soy bueno con los niños yo no voy a hacer nada pues yo sé que lo mío espero que que le guste que sea el maestro esta salida pero es el punto verdad que nosotros al no obedecer a Dios personas sufren o las personas hacen falta de una bendición porque nosotros no nos metemos en lo que Dios quiere para nosotros si Moisés no había hecho no había aunque tenía miedo aunque tenía temor aunque él estaba no se sentía preparado él permitió que Dios lo usara Dios hizo cosas increíbles en su vida pues pensemos de la misma forma pues ese es el fin de esta lección de la segunda lección que es la primera realidad que Dios estaba orando y sí sencillamente esto es todo gracias a todos por vamos a orar para cerrar no sé si alguien más tiene un comentario o algo que quieren compartir pero vamos a orar y comer Stephanie no sé si tú puedes orar para hacer con eso bendiciones a todos los que están viendo gracias Beverly gracias Celia gracias Joshua y Caleb gracias Madeline todos Dios les bendiga cualquier cosa si tienen preguntas o algo déjame saber ok pero bueno bendiciones gracias bye ya bye a todos también igualmente bendiciones buenas noches gracias 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 gracias